Con una herida en una pierna terminó esta mujer, quien en desarrollo de hechos que no han sido aclarados, fue impactada cuando caminaba por el corregimiento del Llanito. De acuerdo con la información suministrada por esta misma persona, los hechos donde resultó lesionada se habrían presentado en el sector conocido como La Ye, en el corregimiento del Llanito, distante 16 kilómetros del casco urbano de Barranca Bermeja, momentos en que se desplazaba a pie por el lugar, donde observa al otro lado de la vía cinco personas quienes participaban aparentemente en un tema de invasión de tierras en el sector y habrían accionado un arma de fuego. Es importante resaltar que se le ha indicado a las autoridades competentes a realizar las respectivas investigaciones y por tanto establecer los móviles del hecho. En esta zona se han presentado fuertes enfrentamientos entre el ESMAD y grupos de invasores de terrenos que pertenecen al distrito de Barranca Bermeja y Ecopetrol. Predio ocupado de manera ilegal en el corregimiento del Llanito y que pertenece a la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Posterior desalojo se presenta una alteración del orden público debido a que los manifestantes cierran y bloquean la vía y genera, por supuesto, una confrontación entre la fuerza pública y los manifestantes del corregimiento. Esto lleva a que se vea afectada parte de la comunidad y tres funcionarios de la Policía Nacional. Mientras sea cual responsable de haber accionado el arma de fuego que impactó a la mujer, la tensión sigue aumentando en el lugar debido a los operativos de desalojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!